Esta artista está haciendo su trabajo con su mar en la excelencia. Hace sus canciones a ritmo urbano, pero fusionado con pop. Hoy la recibimos en el Almi, la voz del pueblo, directamente desde San Vil. Ella es Patti en... ¿Y cómo te olvido si te siento en cada respiro? Si te encuentras en cada verso en el que escribo y suenas en cada latido, te necesito para llenar este vacío. Te busco al despertar y no encuentro tu abrigo y sé que ya no estás conmigo. No sé qué hacer para calmar este dolor que siento aquí en mi corazón. Dime qué hago para no perder tu dolor Sin ti no sé lo que es vivir Estoy en una nube gris que no encuentra la luz y tú no estás aquí Corazón Por ti me pierdo como huella en el desierto que se la lleva el viento Y yo sola me quedo sin tu amor Extraño tu brisa y tus ocurrencias Extraño en la forma en que me besas No puedo vivir sin ti Tu cuerpo me hace falta Y no puedo negar que siempre el aire se me escapa Tengo tus besos ahora mis mañanas Adónde despertabas acostado aquí en mi cama Luego te vi partir y dejo de latir Mi corazón que solo te lo haces revivir No sé qué hacer para calmar este dolor ¿Qué siento aquí en mi corazón? ¿Qué siento aquí en mi corazón? Dime qué hago para no perder tu dolor Sin ti no sé lo que es vivir Estoy en una nube gris Que no encuentra la luz y tú no estás aquí Amor, amor, corazón Por ti me pierdo como huella en el desierto Que se la lleva el viento Amor, amor, corazón Por ti me pierdo como huella en el desierto Que se la lleva el viento Que se la lleva el viento Amor, amor, corazón Por ti me pierdo como huella en el desierto Que se la lleva el viento Amor, amor, corazón Por ti me pierdo como huella en el desierto Que se la lleva el viento Y yo solo me quedo sin tu amor Abrazo fuerte para esta pati Pati, pati en Presente en vivo En este programazo de pega Que gana con el machete de San Bill Que estamos ubicando en la avenida John F. Kennedy Kennedy Kassi Maxima Gómez Si le gustó, pati En una billeta fuerte Gracias, pati Por compartir con nosotros Me impactó mucho El opening del show En este día en vivo Como bajaste con este aro, pati Sí, gracias No, bueno Es parte del show Que es involucrar lo que es la danza acrobática Lo que es el espectáculo El baile Y el entretenimiento Pati, hace un tiempecito nos visitaste ¿Qué ha pasado desde ese entonces en tu música? Bueno, hemos ido evolucionando Musicalmente Hemos hecho gira por todo el país Hicimos una gira junto a Don Miguel Y luego hemos trabajado también Las diferentes músicas Y he evolucionado mucho como artista O sea que cumplimos un año este mes Qué bueno Le invitamos a toda la gente Que nos está mirando Que estamos en vivo Venga, te gana Con el Pacham, Alma y Voz del Pueblo En este sábado Con la super cartelera Y grandes ventas de pasillos Aquí en la Plaza San Bill Venga a comprar lo que quieras Que aquí lo tenemos todo Mucha gente Llegando aquí Estamos en vivo Hasta las 4 de la tarde Con la audición Todos los Estados Unidos ¿Dónde está el ganador de 5 mil pesos? Y una lactosa para el más animado ¿Dónde está la bollita para el público? Hay un dato Necesito, no entiendo el por qué Y me lo deben de explicar ¿Por qué ese público está tan lejos? Sería bueno que lo acomodáramos un poco más hacia acá Porque entonces el show Se ve que no hay gente Y esto está lleno de gente Mira la gran cantidad de personas Que están en el área Enfócame a los pasillos de San Bill Mira la gente que está en los laterales La gente que está en los balcones Enfócame a los balcones Mira ese gentío Que ha venido a ver En vivo Pagatí ¡Ala con el vaya! Mucha gente Llegando aquí Hay un tema nuevo Que tiene Pati Que está promocionando Que se llama ¡Vámonos con pegaditos! ¡Márchale a Diana Belbellar! Una propuesta fresca En el género urbano Ella es Pati ¡Vámonos con pegaditos! 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 y 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